El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua al informe pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 4 cruzará la península de Yucatán y el Golfo de México, hasta el noreste y norte del país. Interaccionará con la aproximación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico asociada a una onda tropical, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas con descargas eléctricas en dichas regiones, así como en el oriente y sureste de México. Por su parte, la masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá viento de componente norte en el litoral del Golfo de México, península de Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de un descenso de las temperaturas en gran parte de la República Mexicana. Por otra parte, el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico propiciará lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y rachas de viento en zonas del occidente, centro y sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Finalmente, el nuevo frente frío número 5 ingresará sobre el noroeste del territorio nacional, generará descenso de temperatura, lluvias aisladas y rachas fuertes de viento con tolvaneras en dicha región.